Muy buenos días para todos, mi nombre es Hernán Camilo Hurtado, estudiante del programa de licenciatura en educación física, recreación y deporte de la Universidad de Caldas. Actualmente me encuentro realizando mi práctica educativa 2 en el Instituto Técnico Francisco José de Caldas de la ciudad de Manizales. En esta institución realicé mi proyecto educativo, es un proyecto de intervención en el cual participamos el profesor Alejandro Callejas, docente asesor de la Universidad de Caldas, el profesor Álvaro Andrés Álvarez, el docente titular del área de educación física de la institución y mi persona, Hernán Camilo. El título que le dimos al proyecto fue la relación con los vínculos sociales y el vínculo familiar a partir de la creación y la vivencia de juegos de mesa. En este proyecto el problema que encontramos fue el uso constante de la tecnología en casa de los jóvenes del ITEC ha debilitado la creación y el mantenimiento de vínculos afectivos familiares. Nos dimos cuenta de este problema por medio de una encuesta realizada a los estudiantes donde se les preguntaba qué hacían en sus casas en su tiempo libre, cómo compartían con sus padres, qué tipos de actividades realizaban, digámoslo como todos juntos en familia. Entonces pues gracias a esta encuesta pues pudimos plantear el problema. De ahí nos planteamos tres objetivos. El primero de ellos fue facilitar a los jóvenes y familias el desarrollo de vínculos de afecto a partir de la identificación y acceso a juegos de mesa tradicionales de la preferencia de cada uno de los participantes, de cada una de las familias. El segundo objetivo que nos planteamos fue promover ambientes lúdicos con los jóvenes a partir de la creación y el diseño de juegos tradicionales de mesa con materiales disponibles en la casa. Pues todo lo que tuvieran pues todo lo que tuvieran a la mano fuera cartón, papel, tapas, pues lo que tuvieran los muchachos a la mano en su casa. Y el tercer objetivo que nos planteamos fue disminuir el tiempo de consumo y atención a pantallas por diferentes dispositivos electrónicos en los jóvenes, en las casas, fuera televisores, celulares, computadores, tablet, consolas de videojuego, etc. Los objetivos pudimos dar cumplimiento a los tres objetivos más adelante en la parte de los resultados se los muestro. Ahí pues pasamos a lo que es el marco teórico. En el marco teórico nos basamos en tres categorías. Estas fueron la primera, la lúdica en los adolescentes. La segunda fue las relaciones sociales y el vínculo familiar. Y la tercera fueron los juegos tradicionales, juegos de mesa. Basados en estas tres categorías y pues con referencias de autores, llegamos a la conclusión que es de suma importancia resaltar el papel de la lúdica a través de los juegos de mesa. Esto pues facilita el desarrollo psicosocial de las personas, el estado de ánimo y su forma de comportarse con las demás personas que lo rodean, que están dentro de un mismo vínculo de unión o de convivencia. Bueno, la metodología se desarrolló, en la metodología se desarrolló un plan de trabajo de acuerdo con los objetivos en el cual se implementaron unas estrategias, unos procedimientos y unos instrumentos de trabajo. En el primer objetivo nos planteamos tres estrategias. La primera fue el reconocimiento de preferencias asociados a los juegos de mesa. Esto pues se realizó por medio de una llamada telefónica para saber, pues digamos, en las familias cuáles eran los juegos de mesa que más les gustaba. El segundo fue la agenda de agendas de juegos. Esto fue pues por medio del correo electrónico se les envió a los estudiantes en una lista de chequeo las cuales debían de llenar semanalmente. En estas listas de chequeo se planteaba quién había sido el ganador de la semana, cuántas veces habían jugado, qué juegos habían jugado, cuánto tiempo. Bueno, y la tercera estrategia que nos planteamos para este primer objetivo fueron pues anécdotas familiares, que fue por medio de una videollamada, se contactó a la familia para conocer las anécdotas. En un relato, pues ellos debían de contar cómo habían sido, digamos, esas primeras anécdotas, esas vivencias de las primeras semanas, de cómo los había ido jugando, de cómo se habían sentido, de qué emociones les había producido esto. Ahí pasamos para dar cumplimiento al segundo objetivo. Nos planteamos dos estrategias. La primera fueron vivencias de ambientes lúdicos en la cual los jóvenes, pues por medio de una reunión virtual, los jóvenes demostraron la ejecución de algún juego, del tipo de preferencia de ellos, con sus familias. Y la segunda fue la construcción de juegos de mesa. Esto fue pues por medio de un video, los estudiantes debían de demostrar cómo creaban un juego de mesa o pues un juego inventado o pues que ya existiera, pero pues que ellos lo diseñaran con los materiales que tuvieran disponibles en la casa. Y para el tercer objetivo, también nos planteamos dos estrategias. La primera fue el abordaje y la ejecución de juegos tradicionales de mesa, en donde por medio del correo electrónico se les envió un formato de diario de campo con unas preguntas a responder. Estas preguntas eran, digamos, cuántas veces a la semana han jugado, qué miembros más de la familia se han vinculado para jugar, cuánto tiempo han jugado, qué tan recurrente han sido, digamos, las sesiones de juego, pues cada cuánto se han reunido para jugar. Y el segundo fue la motivación a disminuir el tiempo de consumo de equipos tecnológicos. Esto se realizó, pues digamos, por medio de un juego. Los estudiantes deberían, por medio de un cuento, los estudiantes deberían de contar y dar un relato de el por qué es importante pasar más tiempo en familia, aprovechar estos espacios de juegos de mesa y desvincularse en tanto, pues, de los equipos tecnológicos. Ya pasamos a los resultados. Que, pues, siguiendo el plan de trabajo, pues, pudimos vivenciar que, pues, por medio de las diferentes actividades realizadas, se pudo dar cumplimiento, pues, al objetivo, pues, a los tres objetivos que teníamos planteados desde un principio. Gracias a que, pues, digamos, las anécdotas, los videos, todos los tipos de actividades que desarrollaron los estudiantes pues, daban soporte para poder decir que se cumplió el objetivo, gracias a que, pues, muy juiciosamente ellos los enviaban en las fechas estipuladas, con todas las actividades realizadas. Y lo más importante, pues, que también en las anécdotas, en los videos que realizaron los estudiantes contando las anécdotas, pues, nos daban a entender la importancia y, pues, las diferentes emociones que vivieron ellos a través de todo el transcurso, pues, del proyecto y también con la actividad final, con la actividad de la creación del cuento, también, pues, nos pudimos vivenciar que pudimos, como, cambiar esa mentalidad de los jóvenes para que conocieran y, pues, dieran su punto de vista de la importancia que es, pues, desvincularse de los juegos de mesa y compartir más en familia a través de los juegos de mesa o, pues, diferentes actividades. Este juego se llama Conecte 4. Es para dos personas. Consiste en llenar cuatro cuadros, ya sea diagonal, horizontal o verticalmente. Entonces, voy a empezar. Por ejemplo, aquí, le tapé la fila. Él la estaba llenando en diagonal, entonces yo se la tapé. Entonces, yo le tapé la fila. Entonces aquí yo ya gané Llené la fila Buenas noches Mi nombre es Sergio González Aguirre La 11.4 La experiencia del juego Jenga Es muy importante Ya que compartimos todos en familia Pasamos un rato agradable Lejamos la tecnología a un lado Y nos divertimos todos en familia Compartiendo, unidos Muchas gracias Gracias por ver el video